A todos los palomos Como un palomo en el cielo Me desvelo por ti Doy vueltas como un tronco Y me rompo para ti En medio de mi pecho Los desechos de tu amor Me van dejando herido Pero no siento dolor Por favor, dite si Por favor, no es solo para mi Es para que volvemos al lugar ¿Qué más quieras? Padre Padre Como un palomo en el cielo Me desvelo por ti Doy vueltas como un tronco Y me rompo porque si En medio de mi pecho Los desechos de tu amor Me van dejando herido Pero no siento dolor Por favor, dime que si Por favor, no es solo para mi Es para que volvemos al lugar ¿Qué más quieras? En medio de mi pecho Los desechos de tu amor Los desechos de nuestro amor Nos han dejado heridos Por favor, no es solo para mi Pero ya no hay dolor Por favor, dime que si Por favor, no es solo para mi Es para que volvemos al lugar Por favor, no es solo para mi Por favor, no es solo para mi Es para que volvemos al lugar De más que edad ¡Gracias!